Y quiero ver un pueblo que le va a jugar ¡Vamos! 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 Resistir, por resistir es peor a no ver nada ¡Vivo aún tu reilusión! ¡Eso sólo me la creo! Ya no permito que me tire la razón ¡Dejaré de odiar si yo sigo a un desviela! ¡Vamos a ver! 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 ¡Que diventa el argentino, carajo!